Hola a todos, bienvenidos a este primer día de 360 días que nos vamos a ver Este es el primer día del año consciente en el que vamos a estar trabajando sobre la coherencia del ser Hoy estuve explicando un poco que la razón de todo lo que vamos a hacer en este año está relacionado con la búsqueda de la conciencia y la coherencia La intención más importante de este año es la comunicación y el flujo entre la mente, la emoción y el físico Así que la intención que vamos a poner en cada uno de estos días es básicamente conectarnos todos en una misma vibración para que entre todos conformemos esa conciencia coherente Esto está descrito en el apartado tareas y alineaciones del blog En cada uno de los... si entran en el calendario van a ver que tienen día a día la información de lo que vamos a trabajar ese día Aquellos que no puedan estar durante la conexión online que estamos haciendo ahora no se preocupen porque la intención es que lo puedan hacer esto en cualquier momento del día Por eso está la indicación de lo que van a trabajar en cada momento del día Lo importante es que te tomes unos minutos, aunque sea al día, para pensar en esto Cuantos más seamos conectados en esta vibración, todos alineados en la misma tarea la conciencia va a ser más amplificada y no tan individual Así que, como decía en el otro video recordemos que van a ser 12 meses en los cuales cada mes va a tener 3 semanas de los cuales cada semana vamos a trabajar con un cuerpo específico mente, emocional o físico y en cada día de esa semana vamos a trabajar con un chakra específico Esta forma en que vamos a trabajar es fuera, ¿sí? Es fuera de estos, ¿cómo se dice? Este año es fuera del año convencional que nosotros tenemos This year is outside of the conventional year that we have Por lo tanto, vamos a estar trabajando con la alineación desde el primer día del año siriano es decir, cuando Sirio se asoma en el horizonte aquí en las pirámides Por eso empezamos hoy que es hoy ese día inicial Y la razón por la cual lo hacemos alineados desde las pirámides es porque desde aquí Así que vamos a usar el mismo patrón energético para tomar más fuerza y crear uno trascendental para nuestro tiempo Les recuerdo brevemente que lo que vamos a estar trabajando es descendiendo la información de los cielos a la tierra y no ascendiendo de la tierra al cielo porque la intención es descargar la información cósmica, universal, divina a la materia para que podamos vivir el cielo en la tierra Entonces Un detalle importante de esto Con Guille y otras personas que estuvieron ayudando Se creó una música que está en el blog en el apartado que se llama radio que está al lado si está en una computadora está al lado si está en el teléfono está abajo de todo Y esa música la vamos a usar para entrar en alineación y sintonía cada uno de estos días Va a estar sonando siempre Entonces en cualquier momento del día pueden entrar al blog y allí está La base de este sonido La base de este sonido es el latido del corazón Entonces la intención es alinearnos con el latido del corazón cósmico y estar entrar en sintonía con la tarea de cada día escuchando la misma música, el mismo sonido y el mismo pulso entramos todos en el mismo ritmo Cada mes va a modificarse la música en función de la tarea que estamos trabajando en ese mes Entonces vamos a repasar un momento ¿Cómo va a estar ordenado? ¿Sí? ¿Cómo va a estar ordenado la información de cada día? Hay problemas de conexión porque se está cortando la luz en todo el lugar en GISA O sea que, perdón, si hay mala conexión está fuera de mi alcance Va a quedar grabado igual Entonces Vamos a ello Vamos a entender la estructura del día de hoy que se va a replicar exactamente todos los días Para este calendario que vamos a usar la intención de a partir de hoy hasta que termine el mes está relacionada a la constelación de Leo Pero no es porque vamos a trabajar con la constelación Leo sino que vamos a trabajar con el sentido del yo soy de Leo El concepto del yo soy de Leo para este mes es el yo puedo Este se llama el mes Hol-Lak Hol-Lak significa ciclo primero en lengua atlante Cada mes se vaya tiene ese nombre ¿No? Mes primero perdón ciclo primero ciclo segundo ciclo tercero ciclo cuarto y así por lo tanto Hol-Lak Hol-Su Hol-Dis Hol-Tet y así constantemente hasta el Hol-Bada que es el mes doce El primer ciclo entonces relacionado a la constelación de Leo es el yo puedo Luego vamos a tener una vibración del día La vibración del día es no es necesaria trabajarla sí o sí es sólo una indicación para aquellas personas que no pueden fluir y que necesitan una indicación constante Entonces la vibración por la cual vamos a empezar el día de hoy es y luego a fluir pero es una forma de entrar Luego de la vibración tenemos la afirmación Una afirmación es una especie de 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 realización propia el verbo que crea una realidad eso es una afirmación por lo tanto la afirmación lo que nos va a ayudar es a manifestar en nuestra realidad la intención de la mente lo lo que dije aquí de la importancia del mes es el mantra el mantra del día el mantra del mes de todo el mes es el yo puedo el mantra un mantra es un sonido una vibración con una intención específica por lo tanto este mes vamos a ir tratando de despertar el yo puedo desde la mente el yo puedo desde la emoción y el yo puedo desde el cuerpo en el apartado que dice tarea tienen una breve indicación de qué es lo que pueden hacer en esos cinco minutos diarios para mantenerse alineados con la intención de hoy en cualquier momento al despertarse durante cualquier momento del día al irse a dormir da igual es solo un instante para aquellos que lo deseen que era ir a un templo y activar un templo esto es solo si les resuena y lo quieren hacer por eso no está puesto ahí como una indicación del día la razón por la cual vamos a usar un templo es porque dentro de la sociedad los templos inconscientemente representan el anclaje o canal de la conciencia hacia el cielo y por lo tanto es una forma fácil de conectarse con la red social incluso si no creemos en los templos o en la religión o incluso mucha gente que no cree inconscientemente igual sabe que esos lugares representan un punto de conexión siempre con respeto lo único que vamos a hacer es activar el mantra en el interior yo puedo yo soy es simplemente esto para toda la red del inconsciente colectivo si están cerrados los templos fácil no vayan si quieren ir igual desde afuera no importa tiene que ser un templo activo o puede ser una pirámide antigua da igual lo que sea lo importante es que esté conectado si esté conectado a la red del inconsciente colectivo si que considera que son puertas hacia la hacia la conciencia divina esta tarea que estoy describiendo ahora de los templos es una tarea solo de activación de colaboración para activación de la red global no es necesaria es solo si resuenan perfecto y la última cosa que tenemos acá es el código del día esto no lo tengan muy en cuenta es una información que durante todo durante todo este año voy a ir compartiendo 12 conceptos de cada tema de diferentes temas que sean útiles para reconocer si lo que nos compone lo que somos es la información que pueden hacer lo que quieran con eso leerla tenerla en cuenta es solo una forma de reconocimiento de yo soy esto también bueno entonces dicho esto recordemos que el día de hoy y ahí lo voy a leer recordemos que el día de hoy es el primer día del mes Holak está relacionado con Leo y por lo tanto su mantra es yo puedo la vibración del día es Ma esta vibración representa la puerta del espíritu M puerta A espíritu por esto mismo la afirmación del día es yo soy el portal de la mente espiritual este día está relacionada al portal de la mente espiritual que es el chakra corona todos los días vamos a ir posteando en todas las redes sociales una imagen con la constelación y el chakra que vamos a trabajar si no se sabe el nombre del chakra no importa solo ubíquenlo en el mapa del cuerpo en la imagen lo van a ver muy sutil y brevemente explicar qué es el portal de la mente espiritual cada chakra en nuestro cuerpo es un portal la puerta del chakra corona se abre hacia el espíritu espíritu y mente son lo mismo nosotros en nuestra sociedad lo hemos dividido como dos cosas diferentes pero no lo son entonces esto es lo que representa una puerta porque tiene un polo positivo y un polo negativo por donde pasa una energía de un lado a otro por eso vamos a reconocer ese potencial la razón por la cual les digo meditar junto a una planta es porque las plantas son canales naturales y ayudan por resonancia a generar ese canal y el código del día de hoy el código del día es la inspiración según la historia del no tiempo cuando el universo surge del vacío contempla todo lo que es capaz de generar en el exterior es un proceso relacionado al futuro a las potencialidades y habla del instante de epifanía e inspiración creativa toda inspiración es una idea que surge en el ensueño de la mente esta es la información a tener en cuenta del día de hoy lo leen lo toman como información y lo dejan atravesar su ser bien entonces simplemente si esto que estuvimos haciendo ahora es un informativo del primer día es la única vez que lo voy a hacer los próximos días vamos a ir directamente al grano pero bueno quería quería decir todo esto ya que estamos todos juntos empezando y tomamos la energía así quedaba todo claro por lo tanto saben que en el primer video del año tienen la información básica de lo que vamos a hacer ¿si? perfecto quiero hacer una prueba quiero hacer una prueba para saber mi voz se escucha por encima de la música a esta altura estamos bien nos ubicamos de una forma cómoda si puede ser en posición de tetraedro si no en la posición más cómoda que sea posible lo importante es que estén relajados centrados pero sobre todo con la espalda bien recta eso si pueden mejor la espalda recta y mirando no acostados sino hacia arriba ¿si? la razón por la cual les digo estar en esta posición y no acostados es porque porque si nos acostamos el canal mueve horizontalmente la energía telúrica y nosotros estamos buscando la energía celestial perfecto entonces nos ponemos cómodos relajo los brazos las manos los pies muevo los hombros en círculos relajándolos dejando caer el peso me concentro en mi respiración cierro los ojos expiro profundo por la nariz sostengo y exhalo profundamente por la nariz les pido por favor que se concentren que dejen de escribir en este momento tomo conciencia de todo mi cuerpo físico mis pies mis piernas mi cintura mi espalda mi pecho mis brazos y manos mis hombros y cuello mi cabeza tomo conciencia de la energía que hay en mi cuerpo siento el calor el frío ubico donde siento más calor y más frío en mi cuerpo inspiro y exhalo y exhalo reconozco la emoción más cercana que tengo en este instante sin juicio sin pensamiento solo sentir inspiro no estamos aquí para transformarla solo para reconocerla inspiro profundo y sostengo el primer pensamiento que se venga a mi cabeza sin juicio lo que sea puede ser muy mundano sostengo solo ese pensamiento la reconozco la reconozco tomo conciencia en este instante de la parte de mi cuerpo que más presente tengo en este instante tal vez la parte que más duela la que más me incomoda la que más placer siento y la reconozco reconozco esa parte del cuerpo esa emoción y ese pensamiento aunque no tengan ninguna relación entre ellos les observo e inspiro no judgment estas son las tres herramientas que utilizaremos hoy puedo tomarlas puedo tomarlas con mis manos primero una después la otra y la otra estas son mis herramientas de hoy las busco donde estén en mi cuerpo y las pongo las tres juntas en mis manos imagino que son esferas y con la mente o con el cuerpo la llevo a mi corona las dejo en la corona inspira profundo y con mi imaginación y con mi imaginación comienzo a desintegrarlas convirtiendo a las tres en nutrientes para la semilla de la corona relajo mi cuerpo inspiro sostengo exhalo visualizo a estas tres nutriendo la semilla de la corona y con una profunda respiración visualizo la semilla abrirse como el capullo de una flor que comienza a expandirse siendo nutrida por estas tres esferas inspiro siento la flor de mi corona abrirse y al mismo tiempo tomo conciencia de toda la red de flores que se está abriendo en este instante en este instante alrededor del mundo todos los que estamos aquí y ahora nos permitimos florecer siento la corona abrirse en color blanco y violeta y reconozco yo soy el portal de la mente espiritual de la mente espiritual yo soy el portal de la mente espiritual suavemente activo su vibración y 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 con cada pronunciación de la vibración la flor se abre más y más llamando a la conciencia espiritual a descender desde los planos superiores desde el yo superior aquí y ahora y en tanto le siento ingresar por la cabeza me recuerdo yo puedo inspiro profundo y toma conciencia de todos los yo puedo que están descendiendo en cada uno de los que están conectados en este instante a la red yo puedo llevo mis manos al corazón inspiro profundo y relajo todo el cuerpo comienzo a masajear mi cuerpo a moverlo suavemente me permito sentir las sensaciones en mi corona y descargo toda la energía hacia el suelo con mis manos acaricio el pelo el rostro descargando toda la estática toda la estática hacia la tierra no sé cómo se dice en inglés bien todos bien todo lo que puedan sentir lo descargan a tierra como si fueran una antena lo dejan ir es muy normal que al principio en tantos estamos todos descentrados se puedan sentir emociones oscuras cosas que no nos gustan incomodidades pero eso es porque estamos justamente en la incoherencia y por lo tanto se empiezan a mover un montón de cosas entonces perfecto hoy estuvimos más tiempo porque estuve explicando todo pero mañana vamos a ir más corto vamos a ir directamente así que si alguien ven que alguien tiene dudas de cómo se hace y qué es lo que vamos a hacer les agradezco que compartan este primer vídeo todo lo que sientan cansancio no estamos acá voy a aclarar algo fundamental por si veo algunos comentarios no estamos trabajando aquí ni para la luz ni para la oscuridad ni para la espiritualidad no estamos aquí para sentir angelitos estamos aquí para trabajar la coherencia del ser y eso implica sacar todas las incomodidades dolores angustias emociones oscuridades así que vamos poco a poco si hoy abrimos al yo soy otra cosa importante no quedan portales abiertos estamos aquí para calibrar energías de nuestro propio ser aquí se abre se cierra es un trabajo estamos aquí para calibrar así que espero que les haya servido y recuerden que esto lo vamos a ir haciendo todos los días o sea que cuanto más vayamos avanzando más vamos a ir profundizando y por lo tanto más vamos a ir hacia abajo puede que sea más denso así que estén listos abiertos que yo puedo ok gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!